Música Que hechos estoy del cielo, donde nací Música Y me dice a no estar y que invadí mi pensamiento Música Quisiera llorar, quisiera morir de ser mi miedo Música Y me dice a no estar y que invadí mi pensamiento Música 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 Y al fin me cansó y grise, muerto el miedo Quisiera llorar, quisiera morir, deseo que mi herido Gracias por ver el video